¿Qué estás haciendo? Intento leer este maldito mural. A Will, más respeto. Disculpe, Ahau. No quise faltarle el respeto a Kukulkan. Estudio los murales para convertirme en guardia de la serpiente, como mi papá. Seguro que está orgulloso de ti. Pero, ¿y si no logremos entender las lecciones que dan? ¿Entonces qué? Quizá pueda ayudarte. ¿Crees que a tu padre le importaría? ¿Sí, Mayu? No, pequeña. Estoy segura de que tu papá se alegraría de saber que Ahau te ayudó. ¡Genial! Ya descifré una parte del de aquí. Es agua. Bueno, algo relacionado con agua. Ah, creo. Los demás no los he revisado. Voy a ir a examinar todos los murales y luego cuando vuelva podemos hablar sobre ellos. Aquí estaré. Por cierto, soy Lara. ¡A Will! ¡A Will! Gracias de nuevo, Ahau. Papá estará muy orgulloso de mí. ¡Huye! ¡Huye! Un pequeño consejo. No vaya a las tierras salvajes, amiga. Alberga en algo peligroso. Yo nunca salgo de aquí. E incluso así, me aseguro... Cuando el mundo se invierta, los voraces serán la semilla que siembran. El suelo, la tierra. Amun, el dios del maíz. ¿Conoce a Paimo y Sheik? ¡Qué tonto! Cree que los dioses... fluye en su interior como un ave, pero no respires. ¿Agua? Debe de hacer referencia a Chuck, el dios de la lluvia. No, no, no. ¡Para o menos de eso! ¡Para o menos de esa ruiz, así mismo! ¡Hm! ¡Gracias! 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 Dime. Un urato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi, si me lo pregunta. Y no soy el único que lo piensa así, pero al parecer soy el único. Un urato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi. Un urato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi. Un urato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el sol. Kini Chahau es el dios del sol. Los dioses de los murales dan vida y la arrebatan. Es una interacción equilibrada. Los murales nos muestran la dualidad de la vida y la muerte. Es un tema difícil para una niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Saludos a Howe. ¿Se enteró? Es terrible. Sumak fue asesinado por su propio sirviente. ¿De qué conoces a Sumak? Todos conocen a Sumak. Fue mi mentor y socio. Hizo que mi negocio fuera posible. Intenté comerciar en el Distrito Superior sin los contactos adecuados. Es imposible. Sumak hizo todo eso por mí y más. Descubriré qué le pasó. Gracias a Howe. ¡Qué tragedia! Debo ver a Shoko. ¡Ya! Lo siento, Howe, pero no puede entrar. La multitud está furiosa. Si me muevo, quizá avance. Quizá encuentre una forma de distraerlos. Una buena estrategia, Howe. Imagínense que lo maten a uno en su propia casa y el propio sirviente. ¿No te han informado de la muerte de Sumak? Así es, Howe. Él fue un gran hombre. Sin duda. Pues haz sonar la canción de luto para acompañarlo al más allá. Sí, Howe. La tocaré. Ya está todo tranquilo. Adelante. ¿Qué sucedió? Cuando llegamos, Shoko, la señora de la casa estaba discutiendo con Taruka, el sirviente. Sumak yacía entre ambos. Taruka estaba cubierto de sangre. ¿Shoko presenció el asesinato? No. Cuando volvió a casa del mercado, se encontró a Taruka encima de Sumak. ¿Taruka ha confesado? No. Se declara inocente. Pero ahora está usted aquí, Howe. Pocos pueden mentir bajo el escrutinio de los dioses. Hmm. Cuando confíe, se hable con Pakal, el investigador. Está cerca del cad... Oh, Howe, por favor, tenga piedad. Juro que no maté a mi amo. Cálmate, Taruka. Cuéntame lo ocurrido. Regresé de trabajar en el campo y oí un ruido muy fuerte, como un portazo. Fui corriendo y vi a Sumak cubierto en sangre. Alguien lo apuñaló. Intenté detener la hemorragia, pero... pero ya estaba muerto. De ahí la sangre de tus manos. Créame a Howe, por favor. Volveré si tengo alguna otra pregunta. Seguro que encuentra algo que demuestre mi inocencia. Ya le dije que Taruka, el sirviente, tenía las manos manchadas de sangre. Saludos a Howe. ¿Qué has encontrado, Pakal? Sumak fue apuñalado varias veces en el cuello con algo puntiagudo y muy afilado. ¿Una flecha o un cuchillo, quizá? Fuese lo que fuese, no está aquí. Registramos toda la habitación. Entonces el asesino tuvo que llevarse el arma. ¿Puedo examinar el cuerpo? Por supuesto. Que los dioses le concedan la sabiduría para ver lo que yo no puedo. Hola. ¿Shoko? Sí, Howe. Sé que esto es difícil, pero necesito que me cuentes lo ocurrido. Estaba... estaba en el mercado con... Oh, pobre Sumak. Tómate tu tiempo y empieza desde el principio. ¿Estabas en el mercado? Sí, con Akna. Iba a ser Pokchuk. Ese... era... el favorito de mi marido. ¿Akna? Es una de mis sirvientas. ¿Qué pasó cuando llegaste a casa? Encontré a Taruka en la cocina, de pie sobre Sumak. Sus manos estaban cubiertas con la sangre de mi marido. Grité y los guardias llegaron. ¿Sostenía algún arma? No. ¿Oíste algún portazo cuando llegaste? Eh... No, claro que no. ¿Y qué hay de Akna? ¿Qué pasa con ella? Estaba conmigo. Me acompañó al mercado y regresamos juntas. ¿Dónde está ahora? Descansando en su habitación. Estaba conmocionada. Iré a hablar con ella. Pero... Sí, por supuesto. A sus órdenes, Ahau. Mmm... Para ser una herida punzante no hay mucha sangre. ¿Sí, Ahau? ¿Alguien vio a Shoko en el mercado en el momento que mataron a Sumak? Estaba con Akna, su sirvienta. ¿Por qué? Taruka dice que oyó un portazo cuando llegó. Fue lo que le llevó a descubrir el cuerpo. Poco después llegó Shoko. Es correcto. Entonces, ¿dónde está el arma? Buscamos por todas partes y no está en la casa. Hay algo que se nos escapa. Hablaré con Akna para ver qué sabe. Como prefiera, Ahau. Taruka es culpable, Ahau. Estoy segura. Ahí hay algo. Hay huellas de sangre en el suelo. Esto nunca quedará limpio. Debo hacerlo. Hola, Akna. Oh, Ahau. Perdóname. Pensé que era la señora. Esperaba poder hacerte unas preguntas. No sé nada. Nunca sé nada de nada. ¿Se puede abrir la puerta? ¿La puerta? No. No, no, no. Está rota. Lleva rota desde hace mucho tiempo. Akna. Encontraré otro camino. Solo era cuestión de… Ajao. Hola. ¿Es cierto? ¿Asesinaron a Sumak? Sí. Buscamos. Buscamos a Akna. Tengo preguntas para ella. ¿La sirvienta? Mejor no pierda el tiempo con ella. Es de esas personas que viven como en otro mundo. No se da cuenta de nada. Nunca. ¿A qué se refiere? Me disculpo, Ahau. No debería entrometerme. Si sabes algo, dímelo. Digamos que el matrimonio de Shoku y Sumak no era el más amoroso del mundo. Shoku siempre se finge… ¿Y Kal, el socio de Sumak? ¿Eran amigos? Son mucho más que amigos. Bueno, creo. Gracias por la información. El placer es mío, Ahau. Tú cu barrierrotes como la sería la porrea. Y nuestro Señor… Chau. Fina de lujن. Ashantら. shaped hayo. ¡Suscríbete! Más sangre. Alguien intentó limpiar esto. Debe de ser aquí donde mataron a Sumak. ¡Suscríbete! 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 No, no. ¿Alguien ha revuelto la tierra? recientemente este debe de ser el cuchillo homicida devuélvalo debe hacerlo la señora dijo que si alguien lo veía estaría en problemas porque se metería en un lío no me obligue a por favor si le pasa algo a la señora tienes que contármelo todo la señora no vino al mercado conmigo cuando volvía a mi habitación la puerta estaba rota y había sangre por todas partes la señora llamó a los guardias y me dio el cuchillo para que lo escondiera lo siento tanto gracias por tu sinceridad agna discúlpeme por favor shoko será llevada ante la justicia por favor quiero que termine este día tan horrible y que se haga justicia examine el cadáver a hau quizá vea algo que yo pase por alto si a hau en qué puedo ayudarle antes dijiste que habías estado trabajando en el campo volviste aquí con tus herramientas no desde el ataque de los rebeldes la secta de kukulcán decomisó las herramientas agrícolas debemos entregarlas al salir del campo cuando shoko volvió estaba akna con ella no sólo vino shoko akna no estaba por qué gracias taru kakal taru kaká es inocente asumak lo mató su esposa shoko encontré el cuchillo que usó eso es mentira sumak cayó en el pasadizo de ahí atrás shoko movió el cuerpo para que taru kaká lo encontrara luego cerró la puerta de golpe para llamar la atención de taru kaká le dio el cuchillo a akna y le dijo que lo escondiera después culpó a taru kaká del asesinato silencio la procesaremos reciba esto como muestra de nuestra gratitud taru kaká puedes marcharte gracias a hau a veces la justicia existe a veces y ¡Suscríbete al canal! ¡Es imposible que esto esté pasando! ¡Extrañaré a mi amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creer lo mucho que ha crecido Edsley en tan poco tiempo! Ha perdido a sus padres. Me pregunto cómo se siente en realidad. Bueno, lo está haciendo mejor que yo, sin duda. ¡Suscríbete al canal! 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 Unurato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi, si me lo pregunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mayu, ¿dónde está Agüil? ¿Va todo bien? No lo sé. El padre vino por ella. Le dijo que quería recompensarla por estudiar y que la dejaría participar en un ritual. ¿Qué ritual? El ritual del despertar. Ajao implica sacrificar a un niño. ¿Crees que el padre de Agüil le haría daño? Lo conozco desde hace años. Hoy, cuando vino, miró a través de mí. Sus ojos eran negros, vacíos. ¿A dónde la ha llevado? A la aldea abandonada. Rápido, por favor. El ritual del despertar. Esto no me agrada. Ni un poquito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Najunabón! 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 Agüíl... ¿Estás herida? ¡Estoy bien! ¡Strégala! ¡Corrí como me dijo! ¡Chica lista! ¿Por qué detuvo el ritual? Agüil, te iban a matar Pero así son las cosas, fui elegida Mi sacrificio evitaría que Kinichahao se llevara el sol Papá dijo que me vio en sus sueños, vio que yo era especial Agüil, los sueños se pueden interpretar de distintas maneras ¿Y si tu destino fuera quedarte aquí en la tierra y usar tu poder especial para ser la mejor guardia de la serpiente? ¿De verdad lo cree? Sí, así es Ya quiero contarle a papá Agüil, tu padre es... Estará lejos un tiempo, así que Agüil se quedará conmigo y podrá continuar sus estudios Por supuesto Mejor empiezo de una vez, hay mucho que aprender Gracias a Hao Sí, gracias a Hao Me aseguraré de que Agüil esté bien Acepté este arco como agradecimiento Era de mi madre Ella era arquera águila Ojalá le sea muy útil Gracias, Mayu Mejor empiezo de una vez Hay mucho que aprender Gracias a Hao Bien, estaba deseando hacer esto Bien, estaba deseando hacer esto ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no.